¡Hola, hola amigos! Bienvenidos a Party Pop DIY. Hoy haremos estos lindos dulceros de Fomi para tu fiesta con la temática que desees. Son súper fáciles de hacer y prácticos. Así que no te la vayas a perder y comencemos. Para esta idea podemos utilizar distintos tipos de Fomi o Goma Eva. Esta vez utilizaré un Fomi escarchado. Sobre este dibujaremos dos círculos ayudándonos de un CD. Pero si ya los botaste todos, pues puedes utilizar un compás y hacer círculos de 12 centímetros de diámetro. De ahí los cortaremos. Ahora con el mismo CD o compás trazaremos una curva. Esta también la cortaremos. Y luego calcaremos la curva que hicimos en el otro círculo. Una vez listo, doblaremos estas piezas a la mitad. Y así doblada en una de ellas, colocaremos silicona caliente por este lado. Lo pegaremos de esta manera sobre la otra pieza. Y de este lado también echaremos pegamento. Para de ahí pegarlo hacia este lado. Así nos quedó. Entonces, todo esto lo pegaremos por la base sobre los otros Fomi. Aquí cortaremos el exceso. Por último, cortaremos una tira de Fomi de 21 por 1 o 2 centímetros de alto. Esta tira será el asa que le pegaremos a nuestro dulcero. ¡Ya está! Ahora vamos a decorarlo de acuerdo a la temática de la fiesta. Esta vez decidí decorar el dulcero con la temática de la casa de las muñecas de Gaby. Y para eso, traje un tag con todos los personajes que pegaré en el centro. Y también le voy a pegar dos orejitas a cada lado. ¡Listo amigos! Así nos quedó el dulcero. Eso sí, no te olvides de colocarle dulces o sorpresitas. Este ha sido todo el tutorial de hoy. Espero te haya gustado. Y si es así, por favor no te olvides de suscribirte, darle me gusta y comentar. Ya nos vemos en los próximos tutoriales. Te me cuidas un montón. Y desde aquí, como siempre, te envío las mejores vibras. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!